Los días se van como los años Pero creo que uno se va a ir lento Pero tengo esa sensación Cada vez se pasa todo muy rápido Y ahora es hora de cantar Y vamos, no tengan miedo, vengan aquí Todos El tiempo pasa El tiempo pasa Muy rápido Esta canción es muy común El tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Muy rápido Muy rápido Vengan todos a cantar esta canción ¡Suscríbete al canal! Los días se pasan como los años Esta canción Esta canción Fue creada muy sensacional El tiempo pasa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo pasa ¡Suscríbete al canal! El tiempo pasa 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 Para ustedes, amigos ¡El tiempo pasa! Cantantes ¡El tiempo pasa! Bueno, más que todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que les haya gustado esta canción y nos vemos hasta la próxima canción. Gracias.